y qué tal bienvenidos a una nueva clase vamos a continuar con nuestro proyecto y ahora vamos a integrar mysql en nuestro proyecto para ello vamos al navegador y vamos a escribir mysql conector la opción que tenemos por acá y las opciones de los resultados vamos a hacer clic en este que dice conector net 8022 hacemos un clic en esta ventana vamos a hacer clic en el botón azul de download y en esta siguiente ventana nos pide que iniciemos sesión o creemos una cuenta sin embargo en la parte de abajo nos permite también descargar sin necesidad de los dos pasos anteriores hacemos un clic en no gracias simplemente descargar esperamos a que se descargue ya está por ahí hacemos un clic en el archivo descargado siguiente hacemos un clic en ejecutar siguiente vamos a seleccionar la opción típica instalar aceptamos y esperamos a que se instale una vez que se haya instalado vamos a ir a la ubicación donde se instaló vamos a abrir el explorador de windows nos vamos a ir a la unidad c ampliamos la ventana nos vamos a ir archivos de programa x86 vamos a buscar una opción que se llama mysql abrimos la carpeta aquí encontramos el director y el conector lo abrimos y dentro de los ensambles tenemos ahí la versión que tenemos instalada del conector abrimos y ya tenemos ahí lo que necesitamos de estos archivos vamos a utilizar el que dice mysql.data.dll vamos a copiar la ruta nos vamos a ir a nuestro proyecto de visual studio lo voy a mostrar por acá en esta ventana vamos a hacer un botón derecho sobre referencias agregar referencia vamos a ir a examinar y en examinar vamos a pegar la ruta en donde está instalado el conector aquí vamos a seleccionar el archivo que les comentaba mysql.data.dll hacemos un clic en el botón agregar nuevamente en aceptar y listo ya tenemos agregado el conector de mysql en nuestro proyecto en este vídeo es todo nos vemos en la siguiente oportunidad saludos